No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más El sueño que quiero yo hacer es salir a bailar un poco Pa, 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 bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa, 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 bailar un poco Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Pa, 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 α, ani